...que podría ser demasiado cara. El nuevo marisco de las Rías Baisas es un generador de energía marina. Es similar a un molino, pero bajo el agua. La corriente cuando incide en las palas, la gira. Y este movimiento se transfiere a un generador que es el que genera energía eléctrica. Es el primer proyecto español con plataforma flotante. Estos días prueban con éxito un prototipo en la ría de Vigo. Aquí tenemos todos los datos que medimos de velocidades de giro, corrientes producidas. Lo siguiente, una plataforma de 40 metros. Potencias de unos 2 megavatios que podría llevarnos a alimentar a una población de unas mil viviendas. Frente a otros sistemas, las corrientes marinas son predecibles, como las mareas. Eso permite calcular los beneficios a largo plazo. Es muy importante para saber cuándo vamos a poder volcar energía a la red y también que la red sepa cuándo vamos a poder disponer de esa energía. A diferencia de otros generadores que van fijos al fondo marino, este sistema permite adaptarse a diferentes profundidades y su instalación es también más económica. Fabricar estas plataformas puede ser un balón de oxígeno para el naval gallego, cuyos astilleros también sufren la crisis. Pensemos en el número de estructuras que se van a necesitar o plantear su construcción en todo el mundo. Las corrientes marinas son una fuente de energía renovable cuyo potencial mundial aún no se conoce del todo.